Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Me voy de fiesta Otra vez Tú pones tu casa y la cerveza Deja que yo traiga la barraza Si es para el merengue trae al buco Para el reggaetón a Don Omar Tito Rojas el gallo salsero Pues claro, bruto Tito, ¿por qué tú me dices así? Pues lo no sabes Pues tú sabes para dónde va la barraza ¿Para dónde? Para tu casa, bruto Y dale, pojo Esa es mi barraza Y mira quién te traje El gran combo y la conseña Te desean felicidades Y aquí te traje Aquí es mi barraza Viene Tito, Nieves y Cheo Pero llegan con Miranda Y aquí es mi barraza Y mira quién te traje Daddy Yanqui, 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 Don Omar Tengo con Héctor, el padre Y aquí es mi barraza Una trulla de amistades Y traje a toda mi ganga Tito, Nieves M2 Cheo Feliciano Y mira quién te traje En el 4 Edwin Colón Sayas Víctor ¿Qué pasa? ¿Cómo estás mi hermano? ¿Dónde está la barra, papá? Que vengo seco No, no, papito No hay marrón aquí ¿Cómo que no hay marrón? Los que están borrachos No pueden beber Yo me doy lo que sea La boca, la cerveza Lo que tú tengas No hay marrón No, no, papito Sácalo Oye, pero Esta porquería es fiesta Que no hay mujeres No han llegado ¿Pero cómo que no han llegado? Tú me invitaste a Melina para acá No hay marrón Bueno, y Gisela tampoco Esa está por ahí Me voy para otro lado Que esto es una porquería de fiesta Papi, a ti Tú no puedes beber más ¿Pero cómo que yo no puedo beber más? Ahora es que estoy empezando Yo coger impulso esta noche Y Gisela No, Gisela no Porque Gisela No, Gisela ¿Para dónde va? Pero déjame quieto, chicos Y yo estoy Yo estoy happy Estoy happy Nada más lo mejor, chicos Yo voy a cantar Esta de la vida La por la panceta Que te empujes De aquí no me saca la vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video